2020, un año que no está dejando indiferente a nadie, un año repleto de sorpresas y giros inesperados en cada esquina, un año donde la partida de Jumanji que alguien está jugando debe terminarla y el año que vio nacer el acontecimiento deportivo más esperado de la comunidad fitness mister marquinos contra jim roca la pelea señores la tostada se está quemando si la comunidad fitness es una tostada se está quemando por los dos lados pero antes de comenzar comprobación de zorretes 1 2 3 activos creo sinceramente que he creado un monstruo si yo no hago la comprobación de zorretes venís a mi casa y me quemáis el timbre la comunidad fitness está al rojo vivo y marquinos ha venido del más allá para darle un poco aquí de alegría a esta vaina bueno señores parece ser que la pelea sigue en marcha y ya están los dos púgiles con sus primeros entrenamientos y zorretes quiero hacer un inciso estáis mencionando a papi zorro en todas las polémicas a raíz de que jim roca dijera esto este mes pico de oro podrá volver a comer carne pues ahora allí donde haya un poco de movida estáis siempre mencionando lo mismo que si papá zorro va a comer carne que si no este mes va a comer caviar si la movida ha sido muy gorda la cosa es que en todas las movidas allá donde yo vaya siempre veo ese comentario calmaos estáis demasiado activos os queréis calmar un poco y una cosa la gente está pidiendo que papá zorro sea el comentarista oficial de la pelea sí 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 marquinos y roca se pega pero yo comento la pelea yo no tengo ni idea de comentar un evento deportivo rollo así speaker había un speaker muy famoso en las veladas más prestigiosas de boxeo que decía algo así imposible pues eso queréis que haga que se haga yo ahí con un micrófono antes de la pelea y haga de speaker chavales estáis muy locos yo a ver a la pelea pienso ir pero de comentarista que ya me estáis metiendo presión porque si nos vamos al vídeo de marquinos donde dice es oficial mi pelea con jim roca en un octágono sí porque por lo visto va a ser en artes marciales mixtas no en boxeo y esto es una condición por lo visto que le ha puesto marquinos pues no sé pues porque él creerá que tiene más posibilidades no como tiene un peso inferior y digamos que esto es un handicap en su caso y tiene todo en su contra pues dice pues al menos pongo yo alguna condición si nos vamos a los comentarios de este vídeo mira ya deja un like por aquí imaginaos a pico de oro presentando esto y empezando a comentar diciendo tres dos uno activos y le deje mi like porque lo vi el otro día a ver qué dice la peña jajaja sí tiene que ser mira tommy dice sí tiene que ser comentarista de la pelea hostia sería la hostia la verdad la hay para que lo hagan de verdad os leo sorretes sorretes con ese que es como más cariñoso pico este mes come carne caviar y mariscada veis lo que os digo que ahora siempre en cualquier movida aparece estos comentarios 200 205 me gusta y es que flipo 206 va inviten a pico de oro como presentador me gustaría ver cómo dice en esta esquina y habla dos horas que cabrón insinúas que soy un chapas o que si esto es un show que sea el mejor show éxito a ambos es verdad si queremos que este evento sea por todo lo alto necesitan al mejor comentarista marquinos saca aquí la pasta tenemos que hablar 175 me gusta a este comentario flipando me hallo 176 pico de oro es el árbitro jajaja venga otro like pues también podría hacer de árbitro no al final si me estudio un poco la normativa pues bueno yo me pongo ahí a pacificador vale señores torros porque nos hemos reunido y aquí todos en familia pues porque quiero comentar un poquito la pelea o sea no un pronóstico como tal pero quiero comentar ciertas cosas porque yo en el pasado muchos de vosotros ya lo sabéis yo practiqué boxeo y sinceramente fue el deporte que más he disfrutado el deporte que más amé amé mucho a ella y al boxeo el boxeo bien ella adiós maja que te vaya bien pero el boxeo guay el boxeo se portó muy bien conmigo es el deporte que más he disfrutado entonces a mí estas cosas me gustan sí que es verdad que lo practiqué hace 400 millones de años cuando tenía 16 años ha llovido bastante pero es un deporte que lo llevo en la sangre a mí a puñetazos siempre para empezar en esta pelea tenemos dos oponentes muy dispares entre sí no en cuanto a altura y peso y esto es completamente relevante en los deportes de contacto el peso es súper determinante y nos vamos a las categorías de peso corporal en el boxeo podemos ver que los cambios de categoría son cada pocos kilos o sea pasamos de menos de 47.7 sería mínimo o paja vaya nombre le pusieron mini mosca sería límite entiendo que estos son los límites el límite de mini mosca sería 49 después mosca el límite sería 50.8 mirad qué poca diferencia luego super mosca 52.2 o sea que poca diferencia gallo 53.5 sea cada poco peso se cambia de categoría y por qué porque es completamente relevante trascendental y determinante el peso corporal en los deportes de contacto y por qué quiero hacer hincapié en esto porque realmente a equidad y paridad en cuanto a técnica si enfrentamos a dos personas de dos pesos muy dispares le mata el grande le mata a equidad y paridad en cuanto a técnica ahora si el pequeño sabe pelear muy bien y el otro es un zoquete se podría hacer algo pero en realidad el peso es súper determinante después pues bueno tenemos gallo 53 super gallo 55 sobre todas las categorías inferiores los cambios son cada muy poco no y después aquí quizás dejan un abanico un poquito más grande por ejemplo de mediano 72 a 76 hay un abanico más grande no por ejemplo de medio pesado tienes de 79 hasta crucero 90 es como el abanico más grande no a medida que van subiendo las categorías el abanico se va haciendo más grande entonces viendo la determinación del peso corporal en estos deportes pues marquinos tiene un hándicap muy grande y digamos que tiene todo en su contra ahora quién va a preparar mejor la pelea quién se va a esforzar más en aprender en estos meses que hay de por medio quién tiene más destreza más habilidad porque bueno también las peleas las peleas a pesar de que puede parecer de que hay mucho garrulo de por medio de que es todo golpes de que es todo brutalidad hay mucha estrategia de por medio entonces si uno es muy zoquete y el otro es muy hábil se pueden hacer cosillas ahora el hándicap del peso corporal a marcos yo creo que le libra de toda presión no es como que todos los ojos están puestos en jim roca la presión recae sobre jim roca o sea se jim roca tiene toda la ventaja por el peso corporal si pierde pues va a tener que quitar algo más que los comentarios de youtube jim roca algo más a lo mejor tiene que quitar el buzón de su casa porque como pierda teniendo toda la ventaja del peso corporal pues digamos que la comunidad fitness va a ser un poquito un poquito anturchas os acordáis de las anturchas entonces tenemos a marquinos sin presión alguna y jim roca con toda la presión y esto en personas que no tienen experiencia en los deportes de contacto puede ser determinante al final la presión psicológica puede bloquear a una persona esto esto va a dar que hablar en lo que está claro que con unas nociones similares jim roca tendría toda la ventaja del mundo salvo que tenga el síndrome de bob shab y tú te estarás preguntando quién es bob shab yo te explico bob shab era un tío súper famoso se hizo en japón pero súper famoso y era un tío que bueno hacía sus combates en artes marciales mixtas y hasta aquí todo bien salvo que casi siempre perdía y dirás tú bueno vale bien perdía y qué pero que tú puedes perder con dignidad o puedes perder como bob shab que es que muchas veces parecía que perdía por por pura flojera es que era como muy llorón es que le pegaban un poco y lloraba que daba la impresión de que lloraba y claro siempre era el tío como más grande en las peleas a lo mejor pesaba más de 150 kilos entonces puedes perder sí pero un tío de 150 kilos con esa cara que parecía que lloraba por momentos pues yo le llamo síndrome de bob shab tío muy grande que no vale ni para cagar lo siento bob shab no te enfades tío eras un truño macho eras una mentira lo que os comentaba antes parece que una condición de marcos es llevarlo a las artes marciales mixtas supongo que él pensará que el hecho de incluir la posibilidad de luxaciones estrangulaciones pues le da como más posibilidades que en el boxeo al final boxeo es pues sólo puños y es lo que pensará él supongo que pensará eso y el hecho de tener un amigo que es como un maestro de las artes marciales mixtas pues como le va a preparar pues prefiere que sea en ese terreno vale señores y nos vamos al perfil de míster marquinos pues ha subido recientemente esto cascos que luego se me acopla el sonido y me muero editando parece que utilizo los cascos míticos de la renfe estos que te dan en los viajes inciso da la impresión de que está trabajando un poco lo de lo de las distancias vamos a ver si tú te vas a pegar con un rival que tiene todas las de ganar por el peso corporal te interesa muchísimo 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 que el combate se alargue porque normalmente estas personas digamos que tienen menos fondo lo que no le interesa a marcos es un como un corre calles no un plan un intercambio brutal de golpes así sin ningún tipo de cabeza le interesa pues eso jugar con la distancia que el otro lance golpes al aire y tener su oportunidad y parece que es lo que está entrenando para que acabe con un mataleón yo creo que la estrategia de marcos va a ser esa busca la estrangulación o algún tipo de luxación no llevar la pelea quizás al suelo entonces bastante probable que haga hincapié en trabajar las técnicas de suelo no vale bueno esto es en plan joya aquí no vamos ni de flipados y este tío este hombre me gusta mucho por la razón es muy humilde y sobre todo seguridad ante todos porque porque para seguir haciendo esto ya sea por hobby o por intenciones cada uno si quiere llegar mejor hay que cuidar la salud y las lesiones y este tío me mola mucho por eso así que se quita de su Instagram pues ese va a ser el maestro de marcos y vamos a ver James Rockham que ha subido a ver a su perfil como está preparando la pelea bueno 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 que ha subido dos vídeos bueno 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 pegando al saco bueno 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 pues esto es lo que ha subido el polaco a ver este vídeo bueno 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 Por lo visto van a limitar quizás los rodillazos y los codazos Para que sea un poco más amistoso dentro de lo que cabe Un poco más segura la pelea Pero van a ir a cuchillo, por lo menos Marquino esto es lo que dice Que el deportividad va a ser algo completamente arreglado Pero dentro de el deporte a puños Yo no sé si seré el comentarista de la pelea Pero lo que tengo claro es que yo, si la pelea se celebra, yo voy Y muchos de vosotros también vais Así que chicos, os invito a, si esto ocurre, hacemos una quedada Y vamos todos en familia Los zorros reunidos, unidos, jamás serán vencidos Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo Y si queréis pertenecer al Calvotín, el equipo de los malvados Que comentan cosas, pinchad aquí Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego Chau! 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 Chau!